Mentira, 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 yo siempre mentira, 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 pues nunca se fue, estaba con él. Mentira, 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 yo siempre mentira, 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 pues nunca se fue, estaba con él. Cada vez que me he dicho le quieres temer, ella no reconoce el bien, solo quiere usarte, copiando, olvidarte, dejarte. Y también me he dicho que no sabe bien, nunca entiendes que ella va a ser, el verdugo que quiere matarte, acabarte, borrarte. Mentira, 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 que siempre me envía, mentira, mentira, nunca se fue, estaba con él. Mentira, 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 que siempre me envía, mentira, 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 nunca se fue, estaba con él.